Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Yo muy feliz de estar aquí una noche más. De verdad que cuando no vengo, cuando no estoy aquí un miércoles ya es súper raro. Así que de verdad no saben, la energía, importantísimo. Y sobre todo por el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Que en algunos momentos o en muchos lugares es un tabú. Pero nosotros vamos a estar aquí con un especialista viendo todo el tema del duelo. Así que preguntas, dudas, comentarios, por favor las hacen a través de YouTube. O a través de nuestro correo electrónico que va a estar pasando durante el programa. Para que podamos responder a todas esas dudas. Y bueno, como siempre les doy la bienvenida y pronto comenzamos con Sanamente. Muy buenas noches, como les dije. Y como siempre les digo, con la mejor compañía una noche más. Les agradezco a todos realmente siempre por estar en sintonía. Igual a todos los que nos escuchan a través de Radio Claret. Y bueno, Ana Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Bueno, muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Y de hablar de un tema que me apasiona tanto. Mira, yo quisiera que nos cuentes cómo llegas tú a la psicología. Siempre esa parte de saber más de los que invito, de los que tenemos aquí. Porque además este es un espacio para que ustedes puedan también compartir lo que hacen, a lo que se dedican. Y todos aquellos que tal vez estén pasando por una situación puedan conectar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir allá. Yo quiero conocer más. Y entonces, cuéntame, ¿qué te lleva la psicología? Y posterior a eso, a temas de duelo. Bueno, el camino de la psicología empezó un poquito desviándome de mi opción inicial, que era estudiar medicina. Ok. Pero justo antes de empezar me fui a un viaje y estuve la oportunidad de compartir con unas psicólogas y me encantó muchísimo el trabajo que hicieron. Y literalmente un mes antes de elección de carrera, donde ya me tenía que matricular, dije, bueno, me voy por psicología. Si no me gusta, ya veré qué hago. Y bueno, el resto es historia. Me encantó desde que entré. Y nunca pensé terminar trabajando con duelo, porque en efecto es algo que me ha costado mucho a lo largo de mi vida, poder sobrellevar mis propios duelos. Y bueno, siempre dicen que en casa de Herrera, cuchillo de palo, ¿no? Así que nada, yo elegí un tema que me retaba, pero que a la misma vez me encantaba. Y creo que a través de mis propias experiencias y de todos los conocimientos que he ido adquiriendo, he podido acompañar a muchísimas personas y creo que es gratificante ver de frente al sufrimiento y acompañarlo de una forma tan cercana y tan íntima para convertirlo en motor de vida, ¿no? Para buscar esa resiliencia. Sé que además del tema del duelo, también manejas el tema de psico-oncología. Correcto. Ajá, cuéntame un poquito también de eso. Sé que no es el tema central el día de hoy, pero aprovechando que estás aquí para que nos cuentes también qué te lleva a ti a esto. Bueno, uniendo un poquito la parte de medicina con psicología, dije, bueno, intentar entrar a un hospital como psicóloga, ¿en qué área podría esto funcionar? Y me llamó la atención cuando encontré la opción de psico-oncología. La verdad es que no sabía muy bien de qué se trataba, pero así mismo como elegí psicología. Me fui y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no me guste. Me enamoré y en verdad psico-oncología vino primero que duelo. Y una vez estando tan de cerca con pacientes con enfermedades como cáncer y otras enfermedades crónicas y con sus familiares, me di cuenta que tenía la necesidad de formarme también en duelo porque era algo que venía de la mano. O sea, ya fuera un duelo de salud o un duelo de la pérdida de una persona, lo necesitaba. Así que ahí se fue formando mi camino. Ok, muy bien. La verdad es que es súper interesante. Ustedes saben que dentro de la psicología pues tenemos tantas ramas y tantos espacios que siempre es importante poder ir conociendo las especialidades de todas las personas que nos visitan, médicos, psicólogos y personas que tienen que ver con el tema de la salud mental. Cuéntanos entonces ya entrando en tema, ¿cómo podemos definir la palabra duelo? Ok, bueno, eso es un gran reto porque la verdad es que el duelo, a pesar de que es universal, porque todos vamos a vivir algún duelo a lo largo de nuestra vida, es una experiencia única e irrepetible. Entonces yo lo definiría de forma muy básica y general como una respuesta adaptativa ante cualquier pérdida. La pérdida de una persona, la pérdida de un vínculo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una meta, de un sueño. O sea, duelo es una expresión ante cualquier pérdida. Y no me limitaría a tratar de definirla de una manera generalizable porque, nuevamente, es una experiencia que se vive tan de manera única que es muy difícil ponerle una sola definición. Ok, perfecto. Y cuáles podrían ser tal vez esos síntomas esperados, porque sí, lo podemos vivir desde diferentes espacios, diferentes circunstancias, situaciones, pero me imagino que tal vez los síntomas, si bien no en todo el mundo son los mismos, tendrán como algunas señales, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno, a lo que me compete el área emocional, usualmente en el duelo se vive tristeza, muchas veces se vive enojo, porque no entendemos el propósito o el motivo detrás del fallecimiento de una persona. A veces lo vivimos desde la culpa, a veces vivimos vergüenza, dependiendo de la naturaleza de la pérdida. También puede provocar mucha ansiedad, esta separación o esta ruptura del vínculo. Incluso la tristeza mal manejada o de forma muy intensa y crónica se puede convertir en cuadros depresivos también. A nivel conductual, si estamos hablando de niños, muchas veces el juego es una capacidad que el niño, digamos que permanece como intacta. Hay niños que sí se les ve deteriorada esta capacidad, pero muchas veces los niños pueden seguir jugando en su naturaleza de ser niños, pero esto no es un indicador de que el niño no está viviendo un proceso de duelo. Puede tener algunas conductas regresivas, como por ejemplo, querer volver a dormir en el cuarto de los padres o quizás tener accidentes nocturnos en la cama, no querer ir a la escuela, no querer hablar de lo sucedido o querer hablar demasiado de lo sucedido. Digamos que a nivel mental también podemos tener muchos pensamientos repetitivos, podemos tener recuerdos muy vívidos. Incluso hay personas que reportan tener experiencias de ver a la persona fallecida o escuchar a la persona fallecida y estos son síntomas que asustan mucho al doliente porque piensan que se están volviendo locos. Pero realmente es importante hablar de esto porque esos síntomas, por más descabellados que parezcan o desproporcionados, son también parte del repertorio de síntomas que podemos ver en un paciente en duelo, sobre todo en la fase aguda, que es la fase inicial tras la pérdida. ¿Cuánto duran estos síntomas o cuánto podrían durar de manera general? Ok, se habla, los autores varían en cuanto a la definición del tiempo, pero se habla con un aproximado de dos años. En realidad a mí no me gusta delimitar el duelo en un lapso de tiempo porque el paciente que se pasa piensa que lo está haciendo mal o que esto es algo patológico y el paciente que lo hace muy rápido entonces también entra en caos y dice, espérate, entonces esto no me importaba demasiado, yo soy un insensible o estoy en negación y no lo estoy viviendo. Entonces realmente la experiencia es bastante particular de cada persona, sin embargo decimos que por lo general puede durar hasta dos años, pero pasarnos de ahí no necesariamente es algo malo. Y yo creo que también es como súper importante normalizar que cada vez que ocurre un duelo suceden este tipo de cosas y que no pasa nada malo. Yo en lo personal recuerdo, yo viví el duelo siendo una adolescente de una de mis amigas y yo recordaba, o no recordaba, pero de repente como que me imaginaba que ella me iba a llamar para ir al mall porque en aquel entonces multiplaza, me acuerdo que estaba de moda, a ella le encantaba ir a multiplaza y no sé por qué de repente tenía este pensamiento como que, ¿será que Suriel me va a llamar para ir al mall? Nunca lo vi como algo negativo, yo lo compartía con mi familia, pero si ustedes están pasando por alguna de estas situaciones o les pasa, en mi caso fue un duelo de una pérdida de una persona muy allegada, pero si les está pasando esto también pues entenderlo como parte normal, según lo comenta la psicóloga y pregunto entonces, ¿sería bueno compartirlo con otros? ¿Uno se lo debe quedar? ¿Cómo sería como ese primer abordaje sintiendo los síntomas? Porque tal vez hay personas que pasan el duelo y tal vez no necesiten como un abordaje terapéutico, pero también tenemos a estas otras personas que puedan necesitarlo, entonces, ¿cómo saber si voy, no voy o qué hago en esos casos? Bueno, hace poquito estaba hablando con una paciente, no necesariamente de duelo, estaba hablando de un tema cualquiera y ella me dijo una frase que me marcó mucho y que creo que la voy a compartir el día de hoy porque aplica muy bien y es el poder del tú también, poder abrirte y ser vulnerable con otra persona contando una experiencia que se siente tan personal y que uno se aísla del resto del mundo pensando que es al único que le pasa y luego alguien más nos dice yo también y qué alivio sentir que no estamos solos en este mundo y que las cosas que nos pasan no son raras ni extravagantes sino más bien una experiencia completamente natural. Entonces, yo siempre promuevo a las personas a hablar sobre esto, importante hablar con las personas indicadas también, ¿no? Porque definitivamente hablarle de un tema tan sensible como esto a una persona que podría invalidar tu experiencia no necesariamente va a tener el mejor resultado, ¿no? Sí. Pero siempre y cuando tengamos una persona allegada que nos va a sostener emocionalmente, que nos va a poder validar, que va a poder ser empático con nosotros, maravilloso y en cuanto al tema de ir al psicólogo o no, si hablamos puramente de una necesidad, como comer es una necesidad, por ejemplo, no es necesario que todo el mundo reciba un acompañamiento psicológico para llevar un buen duelo, sin embargo, esta es mi frase favorita, todo el mundo podría beneficiarse de, ¿ok? Pero si hay casos específicos en los que el paciente necesita un acompañamiento y hoy en día ya el término duelo patológico o duelo complicado no existe, sea, a través de muchas revisiones, sobre todo en los manuales de salud mental, se ha llegado al consenso de utilizar la palabra duelo prolongado, que es decir que en verdad no hay ninguna forma de que el duelo sea patológico, solamente hay duelos que, digamos, son un poquito más difíciles para la persona de sobrellevar cuando se han cronificado en tiempo y cuando la intensidad emocional no baja, o sea, se mantiene en un pico muy alto a lo largo de ese tiempo que se extiende. Ok. En un caso, por ejemplo, de una persona que tuvo un duelo hace 25 años y todavía sigue, ¿podríamos catalogarlo entonces como un duelo prolongado? Prolongado, definitivamente. Y en casos como ese es súper importante que esta persona pueda recibir un acompañamiento de un profesional idóneo porque definitivamente cuando el duelo se cronifica en el tiempo puede desencadenar algunos otros cuadros emocionales, por ejemplo depresión, ansiedad, y hay un componente de trauma en el duelo dependiendo de las circunstancias de la muerte. Entonces, en esos casos en donde se ha cronificado tanto, sí veo recomendable buscar acompañamiento psicológico para poderlo ir solucionando y que no haya tanto peso en el día a día. Ok. Perfecto. Tenemos un mensaje. Vamos a ver ahí qué nos tienen. Señora Miriam, buenas noches. Saludos, licenciada Ana Isabel y licenciada Ángela. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente, pues, qué importante también poder entender esto, ¿no? Que en estos duelos prolongados siempre, como tú bien lo dices, ese bienestar. Porque los procesos terapéuticos siempre van a ser un poco dolorosos, porque uno tiene que buscar, sacar información, pero definitivamente, pues, nos pueden beneficiar muchísimo y creo que más en estos temas en donde se prolonga, porque no sé si sea, tal vez, normal, entre comillas, o común que cuando uno pierda algo, no quiere hablar al respecto, porque una de las cosas tal vez que más nos preguntan es si puedo servir yo de apoyo para el otro, tengo que forzarlo a salir, tengo que forzarlo a hablar del tema. Siendo esa persona apoyo, ¿cómo sería como el mejor abordaje? Entendiendo que no todos los casos son iguales, pero ¿cómo sería como el abordaje ideal, no? Para acompañar a alguien pasando por un duelo, sea cual sea. Yo siempre digo la empatía curiosa, ¿ok? A veces tenemos este mensaje muy divulgado, redes sociales, internet, que es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. ¿Ok? Pero, ajá, quizás la talla del zapato no me queda. Exacto. Y entonces no me puedo meter en su zapato como me gustaría meterme. Entonces, la empatía curiosa va más allá de meternos en el zapato de alguien más o ponernos en ese lugar. Es preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? Y muchas veces esa ayuda se limita a, no digas nada, quédate a mi lado y tu compañía basta. A veces es, necesito hablar de esto, por favor escúchame. A veces es, dame tu punto de vista, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Qué puedo hacer con esto que siento? Entonces, la curiosidad es un súper buen aliado para ser compañeros o acompañantes, incluso para los profesionales de salud mental, porque mi experiencia de duelo va a limitar de cierta manera mi parte intuitiva. ¿Qué quiere decir? Si a mí me duele haber perdido a mi abuelo, por ejemplo, que fue un duelo que me costó bastante llevar en mi vida personal, escuchar que un paciente nuevo llega con la pérdida de un abuelo, lo primero que mi mente me dice es, wow, qué difícil, la debe estar pasando fatal. Y de repente llega este paciente que tenía cero relación con el abuelo, que el abuelo era súper, no sé, maltratador a nivel psicológico y que alivio haberse liberado de ese vínculo y yo desde mi intuición muy subjetiva, pensando que ya yo sé cómo se va a sentir el paciente. Entonces, tanto para nosotros los profesionales que acompañamos como para los acompañantes normales de la vida, que no son profesionales en salud mental, es importante siempre tener la curiosidad en medio de las dos personas. Ok. Y sabes que, no sé, me hace muy feliz el escuchar de esto, de la empatía, porque desde que yo estaba en la escuela, recuerdo que en la clase de psicología nos hacían estos juegos de quítense todos los zapatos, nos vamos a poner un zapato que no sea el nuestro. Y yo decía, pero ¿por qué me tengo que poner un zapato? Y de alguna manera u otra le he ido dando como la vuelta al tema de la empatía. La teoría nos dice qué es, ¿no? Pero la manera de explicar o la manera de enseñarlo, y me ha encantado mucho esto, porque a veces tratamos de esforzar la empatía y terminamos también nosotros de alguna manera golpeados porque el espacio del otro también es importante y la persona está vulnerable y al final quedamos vulnerados todos porque queremos forzar, ¿no? Entonces... Y en esa empatía un poco forzada a veces nos podemos como deteriorar un poco el vínculo porque nos estamos obligando a entender al otro de cosas que a veces no hemos vivido y no podemos entender y que basta con solo validar que aunque no entienda tu experiencia es válido y la respeto, ¿no? Entonces cuidar el vínculo también es saber hasta dónde llegamos, hasta dónde entendemos y quedarnos a donde nuestro rol, espectadores, no protagonistas. Tengo una pregunta así como la empatía curiosa, ¿qué tipos de duelo uno lleva al terapeuta? Por ejemplo, yo sé en lo personal que si uno de mis perritos muere, yo voy a estar en un momento complicado. Yo también. Sí, es algo complicado y yo lo llevaría a terapia, pero ¿qué tipo de cosas puedo yo llevar a terapia? ¿O qué tipo de duelos puedo llevar a terapia? Porque tal vez uno pensará como que, no, eso es una tontería o eso no es mucho, pero sí nos duele y sí nos está, no nos está dejando tener como un bienestar. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedo llevar? Ok, bueno, a mí me ha llevado a la consulta desde rupturas de vínculos de amistad, románticos, fallecimientos de personas queridas, pérdidas de mascotas, cuando tenía un plan y de repente el plan se fue y ya no está. Por ejemplo, me iba a un viaje y de la nada me lesioné una parte del cuerpo, duelos por enfermedad, yo pensé que estaba sana y de repente recibí un diagnóstico, incluso expectativas, ¿ok? Yo tenía todos estos ideales en mi mente y ya no está y estoy en un constante malestar que no sé qué nombre tiene y resulta que es simplemente un duelo. Y como último, que últimamente me ha llegado muchísimo, es el duelo de los padres que me hubiera gustado tener. ¿No? Hacer ese trabajo interno de estas personas, son seres humanos, igual que yo, con sus heridas, con sus fortalezas, con su historia y no fueron los que yo esperaba o los que yo necesité y eso no los hace ser malos padres. Claro. Entonces, creo que de todo, todo lo que te pese en tu día a día, vale la pena llevarlo a terapia. Por supuesto, no, definitivamente la terapia es un espacio, un espacio para nosotros, un espacio liberador, un espacio sanador y por esta misma línea me gustaría preguntar sobre el tema espiritual, ¿no? Entendemos, bueno, es importante saber que la espiritualidad no es lo mismo que la religión, pero se convive porque somos unos seres humanos biopsicosocios espirituales, como siempre se los digo, y también esto forma parte importante de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se mezcla o cómo podemos nosotros trabajar también este tema del duelo y la espiritualidad? Ok. Bueno, es un punto bien importante en el proceso. Como tú decías, espiritualidad es una cosa, religión es otra. O sea, usualmente las personas que son practicantes de alguna religión llegan con esto entrelazado, como que su espiritualidad está amarrada a una religión y hay personas que lo ven de forma separada y cualquier postura es válida, ¿no? El terapeuta trabaja con lo que trae el paciente. Si el paciente no habla de religión, nosotros no ponemos sobre la mesa ninguna religión. Si el paciente menciona o trae a colación que practica o tiene algunas creencias religiosas, utilizamos la religión como un factor de protección, porque evidentemente tener fe en algo, creer en algo, hace la carga más liviana. Entonces, siempre es un aliado cuando el paciente lo trae. Como terapeuta no sería ético meterlo a la mesa, porque no sabemos cuál es la relación del paciente con su religión. Claro. Ok, perfecto. Creo que esto lo hemos, bueno, entre lo que estamos hablando como que ha salido, pero toda persona que tiene un duelo puede estar presentando depresión o toda persona con depresión debajo tal vez podrá tener algún duelo. Ok. Sí y no. Ok. Ambos diagnósticos pueden coexistir, aunque en verdad no le diría diagnóstico al duelo. El duelo simplemente es una experiencia natural, adaptativa, una respuesta, pero si bien es cierto, pueden coexistir, ¿no? Yo puedo tener un duelo y tener una depresión de forma simultánea, puede haber empezado uno y luego el otro, cualquiera de los dos. Puedo tener un duelo y por ende terminar en una depresión. Puedo tener una depresión y no haberme dado cuenta que no procesé un duelo. O puedo estar en un cuadro depresivo y a la vez perder a alguien y entonces entrar en un proceso de duelo. Pero si bien es cierto, los síntomas de duelo y depresión se parecen un montón. Ok. Entonces, los profesionales de salud mental tienen que ser muy detallistas a la hora de hacer diagnósticos cuando hay una persona atravesando por una experiencia de duelo, porque podemos confundir la experiencia natural y normal de duelo con algún síntoma depresivo. Yo creo que aquí, como para hacer la salvedad, quizás algunas variables que nos pueden delimitar un poquito esa diferencia es que en la depresión suelen haber temas de autoestima o de la relación consigo mismo y en el duelo esto usualmente no se presenta, a menos que haya un tema de culpa en el duelo, que ahí tendríamos que revisar cómo eso se asocia, el tema de la desesperanza en el duelo. Puede haber desesperanza en relación a la pérdida, pero no a la vida en general. Y en la depresión hay bastante desesperanza. Cuando en la depresión estamos en un cuadro severo, sobre todo. Y por último, quizás el tema de la ideación suicida, que puede variar un poquito si en duelo existe, usualmente está muy orientado a reencontrarme con la persona que perdí y no porque ya la vida no tiene sentido. Entonces, sí, pero no. O sea, pueden coexistir, pero no necesariamente uno va de la mano con el otro. Tengo, bueno, tengo dos preguntas que nos llegan. Una de ellas es si se puede tener duelo por temas económicos. Es la primera. Claro que sí. 100%, porque uno puede tener un ideal o uno puede tener un estilo de vida y si lo perdemos, al final, literalmente, duelo, reacción ante la pérdida. Entonces, si yo tengo algo y lo pierdo, puede desencadenarse un duelo. Y también puede ir de la mano con todo el tema de cómo yo me esperaba manejar ciertos aspectos de mi vida y si no se está cumpliendo, también puede desencadenar un proceso de duelo. Ok. Esto desencadenaría, entonces, tal vez algunos temas obsesivos con trabajo. Digo, podría pasar. No necesariamente van de la mano, pero yo creo que todo es posible. Ok. Si no se trabaja a tiempo, puede ser. Sí, por supuesto. Y la otra pregunta es, cuando las personas fallecen, por ejemplo, a los más pequeños se les dice, ¿se fue de viaje o está en un viaje? ¿Eso es recomendable, no es recomendable? ¿Cómo se trabajaría? Ok. Cero recomendable. Cero. Los niños son muy literales y concretos. Me ha tocado pacientes chiquitos que me dicen, me dijeron que mi abuelito se fue al cielo y me fui de viaje y en el avión no me lo encontré. No me quiso salir a ver. Entonces, ¿por qué mi abuelo, si está en el cielo, no quiere aparecerse cuando yo estoy en el cielo volando? O mi abuelo o, digamos, cualquier otra persona que no sea el abuelo, que no he soltado a los abuelos. Entonces, tu perrito se durmió y entonces se puede desarrollar un miedo a dormir. Porque si yo me duermo y nunca me despierto, como mi perrito, o si mi mamá o mi papá se duermen y no se despiertan tampoco y más nunca los vuelvo a ver. Entonces, entre la información más concreta y literal sea para el niño, es más fácil de digerir porque su mente no es abstracta y no tiene la capacidad que tenemos los adultos de entender estos eufemismos. Entonces, se trata de hacerlo más concretos y, por ejemplo, en términos de religiones específicas, que hay un concepto de cielo, podemos utilizar cielo dependiendo de la edad del niño si lo queremos seguir bajo las creencias religiosas. Pero, por ejemplo, a nivel de terapeuta nunca puedo utilizar el concepto cielo si no conozco cuáles son las creencias religiosas de la persona que estoy acompañando. Por supuesto. Y por eso es tan importante el abordaje, cómo se da el abordaje y el respetar también las creencias de la persona que viene y no involucrar las creencias del terapeuta. Como bien lo dijo Ana Isabel, si no me lo han dicho, yo no lo puedo introducir. Porque, pues, imagínense un niño que tiene unas creencias en su familia y uno venga con otro discurso. Entonces, uno siempre tiene que tener mucho cuidado. Y yo sé que, bueno, que no es un tema fácil de trabajar, como se los dije, mucho tabú en algunos momentos y mucho dolor porque hay muchas personas, podría yo incluirme, que el tema pues no es fácil, ¿no? Y realmente creo que es muy valiente de tu parte que lo trabajes. Cada área de trabajo es súper importante y algunas personas me dicen, no, tú también eres valiente. Yo, tú también eres valiente. Entonces, dependiendo de lo que cada uno trabaje es importante. Pero lo importante de lo que estoy diciendo ahorita es que existen profesionales para lo que usted pueda estar pasando. Y tenemos profesionales en nuestro país que se ajustan a esas necesidades que estamos teniendo en algún momento. También me gustaría decir que a pesar de que tengamos subespecialidades, no significa que no podamos trabajar en algunas otras cosas. Todo es cuestión de que uno se sienta cómodo con esa persona que va a estar trabajando con nosotros. Tenemos unos saludos, a ver si Samir nos ayuda. Saludos hasta Costa Rica, Lucy, saludos. Súper. Muchísimas gracias, Lucy. Lucy está conectada siempre con nosotros desde Costa Rica. Le agradecemos muchísimo siempre el estar conectada. Estábamos viendo, bueno, hemos visto el tema del dinero, hemos hablado en algún momento del tema de las mascotas, por ejemplo. El tema este de dormir, ¿no? De que no decirle a los niños que si uno se duerme o que se va al cielo. De hecho, yo creo que todos los niños de alguna u otra manera tienen esta fantasía de que cuando uno sube en el avión se va a encontrar todo lo que te han hablado de lo que es el cielo. Por lo menos yo, con mi fe, con mi religión, siempre cuando era niña me imaginaba, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que si ustedes tienen niños en casa menores y surge alguna de estas situaciones, pues hablarlo de frente, tenerlo... Y ahora que digo esto, ¿cómo le decimos a un niño de la pérdida? Primero, de la pérdida de un ser querido, cual sea. Y me interesó mucho la pregunta esta de la parte económica, porque a veces en el hogar empezamos como a disminuir salidas, empezamos como a cortar gastos porque ya no tenemos lo mismo, los papás pasando por su propio duelo. Pero, ¿cómo trabajar esto con los más chicos? Ok. Con el tema de una persona que ha fallecido, siempre es importante utilizar la palabra falleció o murió. Nos cuesta utilizar esta palabra por toda la connotación que nosotros mismos le hemos puesto a esto, ¿no? Dentro de la biología humana, esto es un suceso completamente natural, esperado para todos. Y dentro de las religiones, también se incluye, ¿no? De todas las religiones, se incluye el concepto muerte también. Algunas varían en cuanto a el post-muerte y todo esto, pero al final todo se contempla porque es algo inevitable y nadie no ha muerto. O sea, todo el mundo que ha vivido ha muerto. Entonces, sí podemos utilizar, quiero hacer la aclaración, sí podemos utilizar concepto cielo, si es parte de nuestras creencias, siempre y cuando vaya de la mano con el tema de que esta persona falleció y fue al cielo, murió y fue al cielo. Y la parte más importante con los niños es que ellos entiendan los conceptos de irreversibilidad. O sea, él murió y fue al cielo, pero no va a volver. O sea, no es un paseo al cielo como nosotros cuando vamos en un avión que pasamos por el cielo, ¿ok? Ok. El tema de la universalidad, todo ser vivo muere. El tema de la causalidad, o sea, uno muere por algo. Uno no se muere porque sí. Eso baja mucho el miedo a los niños, porque si esta persona murió, cualquiera puede morir. Claro. Y el tema de la no funcionalidad corpórea. O sea, el cuerpo muere y todos nuestros órganos dejan de funcionar. Eso también es como tan concreto que ayuda a los niños a poder procesar un poquito mejor la información. A veces cuando he trabajado con niños, los pongo a tocarse el corazón, a sentir como palpita de repente por aquí o en la muñeca y decir, bueno, un cuerpo que ha fallecido no palpita el corazón, no se siente el pulso. Entonces, como que cosas que ellos puedan ver, sentir, tocar, para poder hacerse la idea y que no quede con un concepto tan abstracto de qué es la muerte y qué es el cielo y de dónde fueron. Y en términos económicos, por ejemplo, es que nunca he trabajado un caso tan específico como el dinero, pero que se me ocurre es poder ir ajustando las expectativas de vida de la familia y poder ir acompañando al niño a entender que estas son las nuevas reglas, que estas son las nuevas rutinas y que quizás dependiendo de la edad lo que se le puede compartir o no. De repente un adolescente de 14 años puede entender perfectamente que los papás tenían un poder económico que ha ido disminuyendo y un niño de 5 de repente es irrelevante explicarle en términos de plata porque ni siquiera entiende todo el concepto de dinero y los valores, etc. Entonces ir dosificando la información según la edad, pero más que nada a nivel como de estilo de vida, ir ajustándolos y acompañando el proceso emocional que eso conlleva, ¿no? Resistencias, enojos, reclamos o lo que venga. Cuando uno tiene una pérdida, sea cual sea, esto, pues hay personas que el cliché así como más de películas y Hollywood es el pote de helado, las películas, estoy llorando, perdiste el trabajo, perdiste a alguien, perdiste al novio, lo que sea. Yo, por ejemplo, en mis pérdidas, mi familia me ha acompañado y casi siempre con acciones salimos, normalizamos lo que acaba de pasar, pasó bien y yo he ido viviendo pérdidas o duelos desde, como lo dije hace un rato, desde que estaba en la etapa escolar. Pero, ¿qué cosas se podrían esperar como normales? Porque puede ser que hay personas que se aferren entonces, qué sé yo, al alcohol, a la comida en exceso o a situaciones de riesgo, como que hasta dónde nosotros podemos estar alerta o cuándo estar alerta ante estas situaciones, porque otra de las preguntas sería si el primer año realmente es el más complicado. Ok, digo, yo creo, como dije hace un rato, ninguna experiencia en el duelo es patológica. O sea, cualquier expresión de duelo es normal, por usar esa palabra que no me encanta, natural, esperado. Yo creo que algo que podríamos estar pendientes de es cuando la persona se está poniendo en situaciones de riesgo. O sea, no es igual tomarse una copa de vino que ir a emborracharse, salir manejando en el carro, tomar en exceso. Entonces, toda conducta que no ponga tu vida en riesgo o tu salud en riesgo puede ser esperada en un proceso de duelo. El tema es cuánto dura esa conducta, porque nuevamente no es lo mismo hacer algo por un mes, por seis meses, que hacerlo por diez años. Claro. Y si no, altera el resto de esferas de tu vida. Yo lo dejaría hasta ahí en cuanto a qué tener como un síntoma de alerta. Ok. Y, ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Lo del año. Ok. Es un mito. Eso de el primer año es más difícil no es cierto. O sea, puede ser, como todo en la vida, para alguna persona puede ser esa una realidad. Sin embargo, esto antes se decía mucho porque es como que, ok, acabas de perder a alguien, evidentemente el primer momento no estás acostumbrado, muchas muertes no son esperadas, etc. Pero es importante rescatar que a veces las pérdidas son tan impactantes que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entran en estado de, dije, negación. Estoy disociada de esta verdad porque hacerme cargo de esto es demasiado doloroso. Entonces, cuando una persona está en negación, por ejemplo, el primer año no es tan difícil porque la negación está sirviendo de estrategia para poder manejar todo este dolor. Claro. Y luego que salen de esto, entonces viene toda la experiencia emocional, como yo le llamo el tsunami emocional, que se lleva todo lo que haya de frente. Pero hay personas que no pasan por este proceso de negación, que se vivían sus pérdidas del día a uno. Y bueno, es variable. Aunque no estés en negación, puedes tener un buen primer año y luego que cada vez que pasan los días se vaya siendo más pesada la pérdida. ¿Cómo puede ser que te pese mucho al principio y luego se vaya siendo más ligera? Experiencias individuales, aunque son universales. Interesante y eso es importante para los momentos por los que uno esté pasando, también saberlo, también tal vez no etiquetar y acompañar en las experiencias como lo estábamos conversando hace un momento. Porque sí, existen los terapeutas, pero nosotros como amigos, como familia, también estamos ahí para hacer ese primer abordaje. ¿Cómo, siendo familia, compañero, amigo, decirle a alguien que tal vez es momento para visitar a un terapeuta? Esa pregunta es difícil porque muchas personas perciben esta recomendación como me estás viendo que estoy mal, yo tengo algo malo, yo estoy loco, porque es que esta palabra la he usado ya dos veces, pero eso es lo que coloquialmente la gente dice, ¿no? Sí, por supuesto. El psicólogo es para gente loca, o para gente enferma, o para gente lo que sea. Y en realidad lo podemos hacer desde hacer ver mi preocupación, o sea, he notado que estás, inserte cualquier adjetivo o cualquier emoción, he visto que estás más decaído que antes, he visto que ya no te gusta ir a tus clases de baile, he visto que estás comiendo menos, y me pregunto si esto tiene que ver con que la estás pasando mal con el tema del duelo. Si la respuesta es sí, podríamos entonces recomendarle, ¿y qué te parecería buscar ayuda? ¿Qué te parecería poder acompañarte a una persona que sepa qué hacer en estas situaciones? ¿Cómo ves la idea de, no? Muy desde la curiosidad. Claro. No, oye, yo creo que tú deberías hacer esto, sino, ¿cómo te parece? ¿A qué te suena esto? ¿Habías pensado, te has planteado esta idea? ¿O he escuchado que hay personas que acompañan en duelo? O sea, muy desde, veo esto es una opción, no te lo estoy imponiendo, no creo que es una obligación, pero aquí está, te dejo mi idea por si la tomas o la dejas. Ok, importante entonces a todas esas personas que están allí acompañando en algún momento, como lo dijimos, no solamente es una pérdida de un ser querido, las diferentes situaciones que nos pueden conllevar a nosotros a un duelo, no hacerlo como una imposición, sino que en el caso de que se dé la oportunidad, pues, hacer la invitación, porque en realidad cualquier momento es un buen momento para empezar una psicoterapia. Eso se los digo y de verdad que lo confirmo como paciente, como psicóloga, de todas las maneras posibles. Ana Isabel, mitos. Existen muchos mitos que tal vez hay que quitarle, ¿no? Como eso. Cuéntanos un poquito de eso. Ok, que, bueno, este no es un mito como tal, pero algo que muchas personas dicen cuando ven a otra persona sufrir a causa de un duelo, y es, a X persona no le gustaría verte así. Eso es la mayor frase de invabilización emocional que existe y que viene desde una muy buena intención. Evidentemente nadie quiere ver a una persona que ama sufrir, pero el sufrimiento es importante, en el sufrimiento se procesa, en el sufrimiento se sana, uno crece, evoluciona, le da sentido a las cosas. Entonces, hay momentos en que tenemos que respetar que el otro está teniendo una reacción completamente coherente a la situación que está viviendo. Entonces, esto siempre me gusta mencionarlo, como que tratar de no decirle al otro, oye, no llores, a esta persona no le gustaría, tienes que seguir adelante. La persona va a seguir adelante, pero a su ritmo. Y en cuanto a los mitos, quizás esto de, ha pasado demasiado tiempo y tú no lo has superado, ya deberías estar cualquier cosa, o sea, de cualquier forma. Si utilizas los objetos de esta persona o no te quieres desprender de una bufanda, de un collar, maybe eso quiere decir que no lo estás procesando nada bien. O si no has llorado, eso quiere decir que no has aceptado la pérdida. O si estás llorando demasiado, quiere decir que estás deprimido. Que las personas quieran revisitar lugares que les conecta a la persona fallecida, muchas veces lo ven como una conducta un poquito obsesiva, un poquito enfermiza. Y en realidad es normal de todos los seres humanos querer rescatar un vínculo que ha sido fructífero, que ha sido bonito, que ha sido lleno de amor. Y son procesos, ¿no? No podemos pasar de 100, de tener una persona a cero, despedirnos, ¿no? Y en toda la evolución de la terapia de duelo, antes se pensaba que el trabajo más importante en una terapia de duelo era emanciparnos del vínculo, como que cortar y poder superar y poder soltar. Y hoy en día nos damos cuenta que esa era la mayor resistencia de todos los pacientes. Nadie se quiere despedir de alguien que ama. Cuando te dicen, ay, está en un mejor lugar, no, es que yo no quiero que esté en un mejor lugar, yo quiero que esté aquí, porque somos egoístas. Los seres humanos queremos tener a nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Entonces, evitar estas cosas hace que cada uno pueda vivir su proceso de la forma más natural e individual posible. Entonces, no creamos que hay una manera adecuada de vivir un duelo, ni un tiempo adecuado de vivir un duelo. Creo que todos los mitos giran en torno a esas dos cosas, forma y tiempo. Y realmente, simplemente cada quien que lo haga como puede, y que si no está pudiendo, pida ayuda. Y yo tengo tal vez un poco de conflictos con la frase, lo siento, o con estas frases que a veces te dicen, como yo también lo siento mucho. Tú no estás sintiendo lo mismo que la otra persona. ¿Cómo se le puede dar como tal vez es la vuelta a eso? Porque de verdad que es muy complicado cuando tienes a esta otra persona. Y esto yo lo entendí con una de mis mejores amigas cuando pierde a su padre. Y yo escuchaba que todo el mundo le decía, yo también lo siento mucho. Pero las personas que estaban ahí no habían perdido a su padre. Entonces, no sé, ¿esto genera algo en la persona? ¿No lo genera? ¿Uno debe callar y acompañar? ¿Qué sería lo más recomendado para esas personas que acompañan en un momento, en una situación como esta? Ok. Mira, yo en lo personal, lo que intento hacer es que si esa pérdida no representa para mí lo mismo que para la otra persona. En este caso de una amiga que pierde a un padre, definitivamente es su padre, no el mío. Por ende, no vamos a sentir ni parecido al dolor. Yo intento hacerle saber como que si a mí me duele y no es mi padre, no me puedo ni imaginar lo que estás viviendo. Si hay algo que pueda hacer por ti, estoy a la orden. ¿Ok? Cuando conozco a la persona y de alguna manera esta pérdida me impacta. Cuando no tengo idea de quién es la otra persona, nunca la conocí, no siento nada, o sea, no me impacta de manera significativa esta pérdida, trato de simplemente darle fuerzas como, te mando un gran abrazo, estoy disponible para ti si lo quieres hablar, cómo te sientes, antes de decir debe ser muy difícil, porque quizás no está siendo difícil, o quizás sí, cómo estás, hay algo que pueda hacer por ti, como que muy genérico el mensaje, sin delimitar cómo se debe sentir él y cómo me estoy sintiendo yo. Ok, perfecto. ¿Qué recomendaciones nos das para los que están pasando por un duelo en estos momentos? Bueno, un resumen de las cosas que he dicho, vivirlo como puedas, porque realmente no hay reglas para vivir un duelo. Pedir ayuda si sientes que el duelo te pesa en tu día a día y está alterando otras áreas de tu vida cotidiana, ejemplo, trabajo, relaciones interpersonales, tus finanzas, tu salud física, tu salud mental, lo que sea, tu espiritualidad. Hay personas que entran un poquito en conflicto con la espiritualidad y la religión también, porque no entienden y no pueden aceptar que esto haya pasado. Y a veces son procesos que se resuelven y hay veces que los procesos se alargan un poquito en este tema. Pero yo creo que la regla más importante es que no hay reglas. O sea, la contra... la paradoja, para usar una palabra, es como que la única regla es que no hay reglas. Y la otra paradoja emocional es que para dejar de sentir hay que sentir. Entonces, siéntelo todo, sácalo todo y si eso es una intensidad mínima que no cumple el estándar social, no importa. Es tu estándar, es tu ritmo, es tu duelo, no el de nadie más. Por supuesto. Tenemos un mensaje. Buenas noches. Quisiera saber sobre vestirse de duelo después de cuánto tiempo ya deja de ser un duelo. Eso es algo muy común que veíamos, tal vez... digo, se sigue viendo, pero tal vez antes lo veíamos mucho en las señoras que guardaban luto por muchos años y bueno, yo en lo personal también he conocido personas que lo han hecho, pero ¿después de cuánto tiempo deja de ser un duelo? Ok. El duelo es una experiencia interna, ok. Vestirse de negro es algo que ocurre en el proceso de... Dije negro como un ejemplo, ¿no? Ocurre en el proceso de duelo, pero no es un reflejo del duelo, es un reflejo del luto, ok. El luto tiene que ver con todas las costumbres, las conductas, lo que hacemos afuera y en realidad para eso tampoco hay reglas. Hay personas que guardan luto por un par de semanas, hay personas que guardan luto por un par de meses, hay personas que guardan luto por un año, hay personas que no guardan luto del todo, pero eso no es equivalente a que no están en un proceso de duelo. O sea, hay personas haciendo duelo que no están haciendo luto y hay personas que están haciendo luto aunque ya hayan terminado su duelo. O sea, emocionalmente están súper bien, pero guardan luto por un año. Claro. Entonces son dos cositas por separado. Y que son muy culturales. Exacto. Porque tendemos entonces, así como que un buen panameño, a decirles que mira, esta bestia de rojo y dijiste el tema del color negro, sí, es el color que se usa o que tal vez nosotros desde nuestra fe o de nuestra religión católica decimos de blanco. Y entonces las personas tienden a hacer esto. Yo siempre he dicho que cuando yo me muera, yo quiero que la gente se vista de colores. Ok. Pero claro, todas esas cosas son, y son cosas que también uno tiene que hablar. 100%. Porque a veces cuando suceden estas cosas, fue como un mito en toda la familia, nadie nunca supo y después llegan también todos estos conflictos de qué hacer, qué no hacer. Y la verdad es que yo les digo, a mí me cuesta mucho el tema del duelo, pero es un tema que a veces la gente piensa que es relajo, pero yo en realidad siempre digo las cosas que en lo personal me gustaría. La verdad es que creo que ha sido maravilloso realmente el poder ir entendiendo todas estas cosas. Dimos ejemplos puntuales de preguntas que fueron saliendo, pero definitivamente que habrá muchos otros espacios para seguir hablando de duelo, porque es un tema universal, pero creo que ocurre en todo. A mí un tema que también me llama mucho la atención es el tema del duelo laboral. La pérdida de un trabajo. Exacto, cuando tienes esta pérdida de un trabajo, cómo se vive la intensidad, y algunas personas tal vez no podrán entenderlo, porque dirán, bueno, no importa, es un trabajo. Y yo creo que esa invalidación de la que tú hablabas es muy compleja, porque entonces además de todo, hace a la persona sentirse culpable por estar en esto. Por sentirse así. Y creo que en el concepto duelo laboral caben un montón de micro duelos, o sea, pierdes tus amigos del trabajo, si es que tenías un grupito, pierdes tu seguridad económica, pierdes tu crecimiento profesional en esa empresa, pierdes los planes que tenías, pierdes una parte de tu identidad, o sea, si yo soy, por ejemplo, psicólogo en tal escuela, y eso es parte de quién soy yo y quién me describe, cuando pierdo esto, pierdo un pedazo de quién soy. Entonces, literalmente se despiertan un montón de cosas de algo que se ve tan... O sea, decir como que duelo laboral por perder el trabajo, es como demasiado simplista para toda la complejidad que hay detrás de perder el trabajo. Sí, por supuesto, y de verdad que sí es importante validar, validen, seamos empáticos en ese tema de validar, porque cada uno vive el duelo de una manera distinta, y qué bonito es poder ser esa persona que tal vez no está ni siquiera tan involucrada en lo que acaba de pasar, pero estás para acompañar. Yo sí creo que eso es algo súper valioso. Si alguno de ustedes está pasando por alguna situación como esta, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, ¿qué podemos encontrar en tus redes sociales? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en mis redes sociales trato de hablar de salud mental desde un punto bastante integral, porque a veces separamos mucho mente-cuerpo, y en realidad somos uno solo, entonces todo se vive en el mismo espacio físico, ahí coexiste lo mental y lo fisiológico o biológico. Entonces, yo hablo de todo un poco, de mi vida, de las cosas que aprendo, de los cursos que tomo, de los cursos que ofrezco para otros profesionales de salud mental, de mis servicios de salud mental, de cositas que de repente me hizo un paciente y siento que es un mensaje que necesito compartir con un montón de gente más. Así que son cosas variadas en mis redes. Me pueden encontrar en Instagram como anaisabelcorrea.psic, de psicóloga, y a través de mis redes pueden contactarme, hay un link directo a mi WhatsApp por si quieren preguntar sobre mis servicios, de acompañamiento, de psicoterapia, y nada, a la orden atiendo pacientes de duelo, pacientes de cáncer, o pacientes diagnosticados con cáncer, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, de todo un poco. Para los que no tienen Instagram, tu número, para que te puedan contactar directo, por favor, compártelo. Ok, perfecto, ahí anotan, y recuerden que este programa lo pueden ver nuevamente, pueden ir haciendo sus anotaciones, luego de que termine el programa lo van a tener aquí a su disposición para que lo puedan compartir también a otras personas que tal vez en este momento estaban haciendo otra cosa, pero que les va a servir muchísimo, porque este es un tema que nos interesa a todos, porque como bien Ana Isabel lo dijo, este es un tema del que ninguno se va a escapar. Entonces, qué importante es poder tener esas herramientas para hacer ese acompañamiento oportuno en algún momento o en alguna situación. En estos minutos que nos quedan, me gustaría que nos puedas hacer unas recomendaciones finales. Ok, ¿en relación al tema de duelo específico? Sí. Ok, bueno, primero, sentir nunca es peligroso, es más peligroso no sentir que sentir. No importa si sientes demasiado o si sientes poquito, lo importante es sentir lo que sea que esté pasando por adentro tuyo. Número dos, ninguna expresión de duelo es patológica, así que atrévete a comentarlo, a compartirlo con alguien que consideres cercano, que consideres que puede validar tu experiencia por el poder del tú también, ¿no? Para sentirte acompañado, que es algo que le llamamos la humanidad compartida, el saber que no estamos solos en el mundo. Si sientes que esto está pesándote demasiado, reparte tu carga con tu red de apoyo o con un profesional de salud mental. Y si no sabes por dónde empezar, busca a alguien que haya pasado por una situación similar y pídele un consejo. Nunca está de más acercarte a alguien para recibir una recomendación. Importante, súper, súper importante esto que acabamos de escuchar, recordando que estamos aquí para escucharles, para acompañarles y que es una ventana para que ustedes también conozcan profesionales idóneos y buenos. Porque las personas que yo les traigo aquí son personas que yo sé que son buenas. Entonces, importantísimo que podamos también hacer ese enlace o creo que la palabra sería como atreverse a entrar en un espacio terapéutico que ustedes no saben lo rico que es de verdad, súper importante para nosotros. Y bueno, ya tenemos aquí a una más en Sanamente que ha venido a acompañarnos. Te quiero agradecer por estar en este momento con nosotros y esperemos que no sea la última vez que nos acompañas. Ana Isabel Correa, ¿nos repites por favor tu red social? Ana Isabel Correa punto Psyc, con P-S-I-C. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les agradezco a todos por estar una noche más con nosotros. Recuerden que el programa queda aquí para que ustedes puedan seguir viéndolo. Igual, un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Claret. Y bueno, no me queda más que desearles buenas noches. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con más de Sanamente. Este es el sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.